Bienvenidos a un emocionante viaje al Valle de los Dinosaurios, donde la aventura y la amistad se entrelazan en una historia inolvidable. Conoce a Dino, Trino y Saurio, tres intrépidos dinosaurios que están a punto de embarcarse en una búsqueda legendaria que cambiará sus vidas para siempre. Comencemos. En un lejano valle rodeado de altas montañas y exuberante vegetación, vivían tres pequeños dinosaurios, Dino, Trino y Saurio. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad y pasatiempo favorito. Dino era un dinosaurio velociraptor muy astuto y curioso. Le encantaba explorar y descubrir cosas nuevas en el valle. Trino, por otro lado, era un dinosaurio herbívoro más tranquilo, siempre ocupado comiendo hojas y explorando los prados. Saurio, el más pequeño de los tres, era un bebé tiranosaurio lleno de energía y entusiasmo, siempre listo para jugar y divertirse. Un día, mientras Dino exploraba el valle, descubrió una cueva oculta en el corazón de las montañas. Intrigado, decidió investigar, pero al acercarse se dio cuenta de que algo extraño sucedía, la cueva estaba encantada. Dentro de la cueva, Dino encontró un mapa antiguo que mostraba la ubicación de un tesoro legendario. Sin embargo, el mapa estaba dividido en tres partes y cada parte estaba escondida en un lugar diferente del valle. Decididos a encontrar el tesoro, Dino, Trino y Saurio se embarcaron en una emocionante aventura a través del valle de los dinosaurios. En su camino, se encontraron con desafíos y obstáculos, como puentes rotos, ríos caudalosos y cuevas oscuras, pero juntos, enfrentaron cada desafío con valentía y determinación. Mientras los tres amigos exploran el valle en busca de la segunda parte del mapa, se topan con un dinosaurio gigante que bloquea su camino. El dinosaurio, con su imponente tamaño y rugido ensordecedor, parece intimidante. Sin embargo, descubren que el gigante está atrapado en una trampa natural y necesita ayuda para liberarse. Dino, con su astucia, ideará un plan para liberar al dinosaurio gigante, mostrando que incluso los seres más imponentes necesitan ayuda a veces. Para encontrar la última parte del mapa, los tres dinosaurios deben cruzar el misterioso pantano de burbujas, un lugar lleno de peligros y desafíos. Descubren que el pantano está habitado por extrañas criaturas que solo emergen cuando alguien muestra verdadero coraje. Trino, el más temeroso del grupo, se enfrenta a sus miedos y lidera el camino a través del pantano, demostrando que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Después de superar numerosos desafíos, finalmente encontraron las tres partes del mapa y descifraron el secreto del tesoro legendario. Pero para su sorpresa, el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino la amistad y el compañerismo que habían compartido en su viaje. Con el tesoro de la amistad en sus corazones, Dino, Trino y Saurio regresaron al valle, donde celebraron su aventura con una gran fiesta que duró toda la noche. Y así, en el valle de los dinosaurios, la amistad y la aventura perduraron para siempre, recordándoles que los verdaderos tesoros de la vida no se encuentran en riquezas materiales, sino en los lazos que compartimos con aquellos que nos rodean. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Si te ha encantado conocer el valle de los dinosaurios y quieres seguir descubriendo nuevas historias llenas de magia y amistad, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo episodio más. Únete a nuestra comunidad de exploradores y aventureros. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que está por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!